El pueblo chitano exige y resiste. El pueblo chitano exige y resiste. Desde nuestra Oficina de Atención y Denuncia de Sos Racismo, la ODAS, que funciona detectando cualquier vulneración y discriminación por perfil racial, nos llegó una denuncia el mismo 17 de agosto, donde nos llamaron una familia chitana que había sufrido acoso y un posterior cacheo en la vía pública por parte de los policías municipales. Lo más grave es que esto no se hace dentro del establecimiento, porque el establecimiento asegura de que ellas habían robado dentro de la tienda. Se hace fuera vulnerando todos los derechos, se hace el cacheo en un portal y, sobre todo, se identifica y se cachea a una menor de edad. Nosotras hicimos todo lo que corresponde a los procedimientos que hacemos en Sos, desde poner una denuncia a Proyecto Clara de policía municipal, policía comunitaria, donde nosotros reclamamos de que no se refleja en el atestado la actuación de la policía. Luego nos comunicamos con la familia, les atendimos y, bueno, ellas decidieron hacerlo público, porque nos parece que ha sido un caso muy, muy, o sea, ha sido una vulneración de derechos muy importante, muy grave y porque quieren visibilizar que esto sigue pasando y que se tiene que parar. Nos sentimos acosadas y algonzadas. Le preguntamos por qué solo nos salía a nosotras. Si era por el hecho de ser gitanas y su respuesta fue que era su trabajo. Después de discutir con él, porque no lo veíamos normal lo que estaba haciendo, se retiró e hicimos las compras. Pero la cosa no terminó así, ya que después de pagar y salir de la tienda, ya de la calle vinieron dos agentes de policía municipal y nos pidieron documentación. Nosotras preguntamos que por qué y su respuesta fue que habían llamado de primor. Bueno, pues nos identifiquemos, enseñemos lo que habíamos comprado, por supuesto, con el ticket de pagado, pero aún así nos registraron. Haciéndonos pasó la mayor vergüenza que se puede pasar, porque todo esto se realizó a la calle y había muchísima gente. Nos cacharon en algún portal como si seríamos inocentes. Nos trataron como ladronas, sincero. Cosa que se demostró después del cacheo. Nosotras estamos reunidas junto con la SOS Racismo, junto con la Federación de Asociaciones Gitanas, pues para denunciar este tipo de discriminación que existe en los establecimientos. Sabemos que existen, pero que la gente no se anima a denunciar, porque lo hemos normalizado. Y lo que no queremos es que se normalice. Queremos que las personas puedan ir a comprar sin ningún miedo a ser perseguidas, acosadas, que puedan usar tanto los comercios, la vía pública sin temor a nada. O sea, esto es lo que queremos visibilizar y que no siga pasando. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!